Hola que tal amigos de MCBAR, bienvenidos al especial navideño de la revista MCBAR En esta ocasión vamos a hablar de las estrategias más rentables para navidad Fíjense que la navidad es una de estas épocas donde las personas no solamente tienen un poco más de dinero Porque les dan su Christmas bonus o les dan su aguinaldo como llamamos en México En fin, la economía tiene bastante dinero pero también hay un ánimo familiar de regalar cosas, de compartir comida Entonces esto ayuda muchísimo para los restaurantes, negocios de comida, cafeterías A que el ánimo navideño y sobre todo el clima, pues en el caso de Norteamérica hay un clima un poco más frío Y en el caso de otros lugares en Sudamérica, pues hay un clima más caliente Esto permite que se hagan bebidas innovadoras, comidas innovadoras Pero sobre todo que la gente esté en ánimo de consumir, de tomarse un café en sus vacaciones Primera estrategia que te quiero dar en esta parte inicial de la revista es Debes de tener un menú navideño Sea que tengas algunas bebidas navideñas, sea que tengas un menú completo, una opción completa de menú navideño Debes de tenerlo, también te van a llegar algunos clientes de eventos Tengo una clienta que de repente le llegó una marca muy grande de leche de México Hacer un evento, hay una inauguración en su local Esto es muy normal, debes de promoverlo Muchas empresas hacen eventos, muchas personas hacen sus eventos de celebración navideña Y hay muchas reuniones de amigos y conocidos en los restaurantes, cafeterías, bares y todo esto También te recomiendo tener una opción premium navideña Recientemente vi una empresa de helados que tiene su versión de helados normal Y tiene su versión de helados premium Y usualmente los helados premium son para las estaciones del año Entonces tienen varios helados muy ricos de especialidades navideñas También puedes tener un sabor de la temporada Hay muchos sabores navideños Hay sabores navideños como el turrón Hay sabores navideños como el rompop en México O licor de huevo, en fin Hay muchísimos sabores navideños Trata de incluir uno o dos sabores de temporada Claro, pruébalos para ver si a la gente le gustan Porque lo que no quieres es quedarte con algo que no vas a vender Y el último tip que te daría en esta parte de la revista Emcebar Es que le regales a tus clientes algún tipo de pequeñas cositas navideñas Los regalos navideños Esto abre el ánimo Si lo puedes meter en una promoción o en un combo También te ayuda muchísimo Pero bueno, estas son algunas de las estrategias Bueno, vamos a la siguiente parte de preguntas y respuestas Emcebar Bueno, ya estamos en las preguntas y respuestas Aquí las tengo frente a mí Bueno, la primera pregunta es de la señora Gloria Gómez de Tlanepantla Dice, yo tengo un negocio de cafetería y quisiera ideas de bebidas para Navidad ¿Qué me recomiendan? Bueno, así de entrada De recordar distintas bebidas que hemos diseñado O algunas que hemos hecho para nuestros clientes A mí me gusta mucho el mocha cherry Que es una receta normal de mocha con cereza Con una onza o once y media de cereza Queda extraordinario Depende si lo hacen con polvo o si lo hacen con jarabe Es un poco diferente También gusta mucho el frappé de rompope Para la gente de América Latina Que nos está viendo El rompope es un licor de huevo Que hacen normalmente Pues las monjas y varias empresas lo hacen En México Un frappé de rompope puede ser una forma de refrescar El concepto navideño El chocolate con caramelo Cualquier tipo de caramelo Puede ser interesante Sobre todo si son dulces De estos de bastoncito O inclusive se pueden hacer Con estos dulces de bastoncito Que tienen como menta Se pueden hacer algunas otros frappés Y algunas otras bebidas Los chocolates con bombones O con malvaviscos También son extraordinariamente exitosos En los clientes que tenemos Y el famoso café de blandés Que puede ir con whisky Puede ir con este crema de whisky Que no nos gusta decir marcas Para no meternos en problemas La crema de whisky De su preferencia Depende si lo quieren hacer alcohólico O lo quieren hacer sin alcohol Segunda pregunta De Saúl Molina De Zapopan Jalisco El maravilloso Zapopan Recientemente estuve por allá Quisiera sacar promociones de navidad Tienen algunas ideas Bueno ya comentábamos al principio Menú de navidad y eventos Son dos estrategias perfectas Claro Guadalajara Tiene un clima un poco más caluroso en general Si hace calor Pues habría que ver los frappés Si sientes que de repente hace frío Bueno pues podrías incluir algunas bebidas de calor Sería cosa de que tú lo vayas calculando En la navidad Con esto del cambio climático A veces ya no sabemos cómo va a estar el clima Y Fernando L. de Sández Cholula en Puebla Dice Tengo una crepería ¿Cómo sería bueno hacer crepas navideñas? Extraordinario que en creperías Hagan el esfuerzo por tener bebidas navideñas Hay muy pocas creperías que tengan comidas navideñas O crepas navideñas Y que tengan bebidas navideñas No se ha trabajado muy bien A mí me gusta todo lo flameado Pero si no les conceden el permiso en la plaza En donde ustedes están Pueden probar con estos sabores navideños Tanto dulces como salados Ir viendo qué es lo que funciona Y dejar las bebidas o comidas que más gusten Es decir habrá veces que la gente prefiere el turrón Y habrá veces que la gente prefiere otro sabor Y yo creo que todas las creperías Deben de tener algún tipo de bebidas navideñas Así sea ponche navideño Así sea la que ustedes prefieran Inclusive alguna especie como de café de olla Versión navideña La bebida que ustedes quieran En el costo que ustedes quieran Les va a ayudar mucho A promover este ánimo A que la gente se decida A que la gente compre en esta navidad Y bueno vamos a la última sección Mi nombre es Juana Patlán Alfaro Estamos en el café Quinto Elemento Quinto Elemento se inauguró el 15 de marzo Yo vengo de oficina tal cual Yo estudié administración Trabajo actualmente con mi marido Y bueno nosotros decidimos asociarnos Con mi hermana y con mi cuñado Porque quisimos darle un giro Y tener una opción más de negocio Diversificar un poco Entonces decidimos poner también el café Por esa razón De manera muy personal Mi marido si era de la idea De poner un restaurante Comida, cocinar Pero yo le decía a él Que yo de manera muy personal Yo prefería un café ¿No? A mí me gusta atender a la gente Recibir a la gente Pero pasártela a gusto Tomando un buen café Porque aparte tienes que dar un buen café Entonces pues bueno Afortunadamente me hizo caso Y decidimos poner un café En una cafetería estábamos Y dijimos sí Un negocio así Algo a gusto Algo padre Que nos permita No decir que interactuar con la gente Y solo le hiciste padre Sí, pues está padre Entonces hay que buscar un curso Y nos pusimos a buscar el curso Llegamos con el CEBAR obviamente Y tomamos todo nuestro curso Y pues aprendimos mucho Ya que nos dieron el local Es que vamos a hacer Pues tienes que ver el espacio Qué diseño Qué es lo que quieres proyectar Cómo lo quieres hacer Mucho de esto Que yo te voy a decir una cosa Pues obviamente yo no había estado En ningún otro lado de estos Pero mucho de esto Sí lo aprendimos del curso Sí nos explicaron Todo lo que teníamos que hacer Y teníamos que considerar Como la zona Los clientes que íbamos a tener Quiénes son los que están aquí Alrededor nuestro Cuál iba a ser nuestro mercado Y todo eso tiene que ver Inclusive hasta con los precios De cómo vas a presentar tu menú Si es tan caro Si es tan alto Si la gente que te pide Con el tiempo La misma gente Te va pidiendo más cosas Entonces nosotros nos vimos Pues ahora siguen la necesidad De ir metiendo más cosas Para poder cubrir Lo que el cliente te estaba pidiendo Te puedo contar Tanto cosas buenas Como los roces inclusive Porque no faltan Somos cuatro Y somos cuatro cabezas Totalmente diferentes Todos tienen una idea Nosotros tenemos otra idea Y entonces eso nos ha costado Un poco empatar la situación Que a veces creo que hasta es Más difícil cuando es familia Es como si la familia Ya te conociera exactamente O tú ya conoces exactamente Cómo es, cómo piensa Y llega a ser contraproducente O sea, no es tan bueno Pero afortunadamente Este, siempre terminamos Terminamos solucionando las cosas Y todo se acomoda, ¿no? Al final de cuentas Todo se termina acomodando Yo de verdad pensaba Que me iba a quedar en una mesa Esperar a mis amigas Y a platicar con ellas Y tan tan Y yo bien contenta ¿No? Pero, ¿qué crees? Que sí estoy bien contenta Sí estoy bien contenta Pero Es mucho trabajo Está pesadito Está pesado No es tan sencillo Pero, mira Yo veo esto Que yo te decía Gracias a Dios Nunca nos faltan clientes La gente se va muy contenta La gente regresa Y para mí La gente que regresa Vale por dos Entonces yo digo No, ya que regresen Es lo mejor Dices Ahí está mi cansancio Que me da una satisfacción Muy grande Ver que la gente Se vaya contenta Que la gente esté feliz Eso me llena De mucho orgullo Me llena de mucho placer O sea Ya Con eso me doy Por bien servida La gente busca el café La gente huele el café Y llega solita Entonces yo decía No, el café Yo me quedo con el café Pero si terminamos metiendo Te digo La variedad en el menú No, nos sentamos Cambiamos el menú Una segunda vez Entonces te traes Tu paquete de desayuno En el que ofreces Una chapata Un croissant Un mollete Unas sincronizadas O una cosa de estas Está acompañado De su café americano Con jugo O fruta Y le armas Un paquetito De 60 pesos Y ya come La gente muy contenta Pero entonces Ya te ubican De hecho en el curso Nos decían Si quieres Hacer negocio Por ganar dinero Pon una taquería Y decían No, pues que no estamos aquí Por una taquería Estamos por una cafetería ¿Y por qué tienen una cafetería? Pues porque nos gusta Nos gusta este momento Nos gusta este ambiente Nos gusta lo que te decía Detenerte a sentir Y disfrutar Tu taza de café Es tu momento Después del ajetreo De todo el día Y la necesidad Yo considero Que lo que hoy La gente A lo que tiende Ya es a buscar Un momento de paz Y relajación Por esa razón Yo creería Que las cafeterías Podrían hacerse ya Más famosas Y buscar un momento De expandirse Porque la gente Empieza a buscar Ese espacio De tranquilidad Es esto Es esta paz Que me da Es este El disfrutar Inclusivo Hasta estarlo oliendo Bueno Porque me gusta el café A mí también ¿No? Y aparte De que te permite Estos momentos Mi frase dice Hoy elijo Detenerme A sentir la vida A agradecer Lo que tengo A disfrutar Y ser feliz Porque ese es Tu momento de café Eso fue lo que buscamos En esa frase Que te diga Lo que sientes Cuando vienes A tomar un café Por eso dice aquí Cuando la gente entra Dice El mejor momento Del día Es ahora Cuando voy a tomar Mi café Ya sabes Ese comercial Famoso De De mis cinco minutos Bueno Pues esto Es tu hora Tómate tu café Te detienes A gusto Te relajas Y me gusta Darle a la gente Ese momento Me gusta Me gusta Que se sientan así Es compartir Es rodearte De gente O sea Este momento De paz Es yo creo Que lo que hoy En México Necesitamos O de allá Es necesario Vivimos muy Correteados Necesitamos Darnos el tiempo De tomar Para nosotros El quinto elemento Es nuestro Cliente En donde Convergieron Los cuatro Y terminan En el café Que vas a tomarte Y tú representas El quinto elemento Que es la espiritualidad Entonces Todos mis clientes Son mi Quinto elemento Ella tiene Amistades Que son Del Starbucks Y no los mueves De ahí Y ya los traje Ya los trajo Para acá Entonces ya les gustó Estar aquí Y dijeron Pues es que para tomar Un buen café Me acuerdo De este lado Pero yo te doy A los cotorrer Les dije Pues si quieres Te pongo el nombre En tu vaso Para que te sientas En el Starbucks Y me dijo No ya Con eso Ya con eso La gente Ha seguido Y viene aquí Nos han dicho Por la atención Aparte Si les pones Un buen café Pues la gente Sigue viniendo A gusto Eso es lo que creo Que nos ha dado El éxito aquí La gente se siente Muy apapachada Y yo soy bien barco Porque yo siempre Siempre les estoy Apapachando mucho Los consiento mucho Pero eso es una cosa De mi personalidad De mi naturaleza Yo así soy Y yo los consiento Y los apapacho En un principio Como aunque te lo digan Aunque lo sepas De antemano Que esto es un proceso Y que no vas a ver Nada hasta después De un año Y que inclusive El trabajo Lejos de que te dé Le tienes que seguir dando Solo que no se desesperen No se desesperen Si de veras Lo traen en la sangre Lo sienten de corazón Les apasiona Esto del servicio Se va a dar Van a tener éxito Yo por ese lado Te diría Que yo creo Que esa es la fórmula No se desesperen Pero si lo traes De pasión De veras Si lo traes de sangre Que no Que te gusta Lo que estás haciendo Vas a tener éxito Eso está fuerza Dado Bueno ya terminamos Me encantaría Que coman delicioso Que disfruten La compañía De su familia Que puedan disfrutar De todos estos manjares Que el otro año Nos depare Mejores cosas Y bueno Pues que mejor Que tengan salud Y para iniciar Un tip final Recuerden Cualquier negocio Ya sea que vayan a iniciar O que ya tengan un negocio Hay que aprovechar La navidad Para algunos negocios Caen las ventas Y para algunos negocios Suben las ventas Como quiera que sea Aprovechen esta temporada Porque Trae muchas oportunidades Y yo los voy a ver En unos días más En otra revista Emcebar Recuerden que Si quieren venir A nuestros cursos Hay cursos De frappés De especialidad Hay cursos De crepas De especialidad En donde Le pueden pedir A nuestros maestros Que les ayuden Con sus recetas Navideñas Prepárense con tiempo Para la navidad Y nos vemos En la próxima ocasión Aquí en Emcebar El canal Para los emprendedores Y empresarios De comida Exitosos